... ... ... ... Here is como esta una máquina para construir una máquina de la caja. Ahora está funcionando en el stoppapas. Pero estoy trabajando con los motores. Después de dejar esto, teniendo tirado, y 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